no no han puesto no creo que no creo que haya crasheado porque estoy hace media hora en la pantalla carga pero el 4 se sigue moviendo está bien entonces estás bien creo que sí 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 bueno igual se me estaba cerrando el de f pero espero que no sea nada más esperemos que no bueno si no yo estoy acá no pasa nada así es el respaldo para todo la cosa es que han elegido un servidor neutral que es nueva york para ambos equipos que es entre comillas neutral porque el único que va a estar mal va a ser caution porque es australia ustedes saben que australia queda al otro lado del mundo y creo que es el único que está con un pin rojo y bueno pero va a ser una sola partida en haunted forest como dice en el en el cómo se llama en el título y bueno la verdad es que tengo las expectativas bastante altas porque sé que en ambos lados seis jugadores con amplia experiencia este incluso la visita favela ganó el lunes de 2020 y siempre son equipos que han quedado bien para muy muy o sea claro dentro por ejemplo con el rbt dentro del top 8 uy gracias dios en el rbt dentro del top 8 y la cosa es que bueno estoy muy entusiasmado por ver la la calidad de las plays que van a salir en este en este versus porque es un mapa difícil y son equipos difíciles a nadie aquí es nuevo entonces estoy seguro que esa partida va a ser bastante interesante qué opinan del mapa qué opinan del mapa muchachos siempre voy a resaltar la hermosa luna de este mapa es muy buena sí es la cabeza de la es que bueno a mí me opinas del mapa particularmente es un mapa bastante bastante complicado por así decirlo los hay muchísimos spawn sobre todo en este primer capítulo pelear al tanque es es bastante difícil o sea como infectado porque es un lugar bastante abierto así que depende mucho de de lanzable de posicionarlo no hemos estado viendo algunos match en las primeras rondas y vemos que es de vital importancia tomar en cuenta este prop no así que vamos a ver si los teams lo hacen recuerden tal como mencionaba sushi que ambos teams tienen bastante experiencia sobre todo boys in the favelas así que nada mira justo datura estoy diciendo hello facebook say hello to everyone ok comenzamos quién va peje tuyo ya dije yo así que voy yo ok comenzamos entonces gente hermosa bienvenidos en todos alineación de tres smg's y una cromada comenzamos entonces como survivors los chicos de los aparentemente offline los modo invisibles los que no quieren que sus flaquitas los molesten porque están jugando ok gentita vamos a ver el hunter entonces brutal ese welcome que hacen un árbol genial entonces la entrada lamentablemente el charger no logra capear y es un triple boom para comenzar y el smoker causando destrozos hermano al igual que el charger con todos esos golpes yo el charger tío no sé no sé si viste la cantidad de golpes insanos que metió y de hecho increíble fueron como fueron como cuatro o cinco cuatro 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 cuánto baja acá cuánto baja cada golpe del chat ocho ocho amazona stung sí eran los cuerpos festivo es alucinante colgado ok avanzando entonces los chicos tenemos ahora otro charger hunter jockey speeder brutal hit brutal hit vemos la perfecta atmósfera corpórea y esos cadáveres pero bueno vamos a ver el hunter trata de campeón mira otro wall bian que funciona bastante bien la speeder que demora un poquito pero igual daño es daño sí 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 bastante daño la verdad o sea los hits que están realizando hasta el momento están muy bien parados daño hay y creo que clover si squeeze y esto es tan 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 a manos del señor dena de boys indafabelas así que vamos a ver efectivamente es de alemania es otro streamer efectivamente mira tal como mira brutal como ha pasado el carro sushi de un solo golpe a un solo golpe sí brutal como lo ha puesto en juego bastante barra de bastante barra bastante barra de control ahí brutal como está pasando el carro y solamente si el hit si ya no pasó cuánto tiempo y de hecho ya tiene el carro donde lo quiere basta un poco de early ya estaría brutal ese ese carrito ya está como mencionado yo lo subió a dina y lo he visto lo he visto que he estado jugando últimamente todos un montón de scripts en este mapa así que estoy seguro que da boys indafabelas está muy bien preparado voy a salir mal y mira ese carrito ok el carrito nada tratando de posicionarlo simplemente mira ese carro como está está muy bien puesto solamente falta para ver y ahora los tiene a todos acorralados tal como debe jugarse un prop primer golpe entonces lamentablemente lo falla segundo golpe para elis el support que entra de manera increíble con ese yoki ahí piedrita entonces para nick vamos a ver el support como ocurre perfecto tiene entonces el charger ahí capturado a uno el hunter a otro por aquí le están limpiando bastante rápido pero nada no el tank no depende de eso golpecito y ahí está no todavía todavía rochelle está en pie y son 1500 de vida ok ahora sí la saca volando esto vamos a ver otro golpe es long arm si brutal longazo se toma las píldoras vamos a ver si lo baila un poquito efectivamente está bailando un poquito vamos a ver si esta roca a la hora de caerle con efecto lanza la piedra no le cae está tratando de seguirlo nada pero el smoker sentencia a rochelle entonces lengua troll y golpecito y si wipe a manos del señor dena en 3 2 1 wipe a manos del señor dena no sé si durante durante el tank usualmente se le se le menosprecia a un yoki pero no sé si viste como lo posicionó el artífice del wipe hizo que se o sea una separación impresionante o sea mientras que mientras que el tanque se le presionó en los survivors y creo que esa fue la jugada clave de este tanque sí yoki separación más el support que le hizo el charger que se lo llevó creo que descuadró bastante los muchachos se enfocaron en uno nada más y ya para poner la cereza al pastel el hunter que agarró en los arbolitos como eso ya estaba ahí pues sentenciado los muchachos pero bien bien si bastante bien jugado por parte dime el carro ni siquiera conectado pero mira lo importante que es ejercer presión con los lanzables la gente normalmente cree que el prop es obviamente para incapacitar de una y claro que es así pero la en mapas abiertos así la principal función del prop es de tratar de dirigir a los survivors hacia donde tú quieres o sea si lo pones el carrito a la izquierda van a tener forzadamente que ir a la derecha y es ahí donde los acorralas que es lo que hizo el tanque ok comenzamos entonces oportunidad de boys in the favelas como survivor tenemos dos cromas y dos smgs tenemos charger smoker boomer y hunter así que vamos a ver tratando de hostear entonces un poquito él es el charger que sale de la parte mira como sale de la parte delante igual que con el hunter no lorenés quitarlo y rascar un buen daño ahí el smoker tratando de jalar ha sido ha sido un daño decente tampoco ha sido mal tan malo el boomer decidió no espawnear el final no sé si porque le quitaron el spawn si está tratando de hacer rocket de chorita y no lo está consiguiendo no está teniendo problemas y tratando de buscar esto nuevamente entonces uy ok el gordito bueno lo ponen bastante rápido yo que es para un lado entonces el rocket church que no sale la es peter que simplemente es lanzar sol y vamos a ver si logra conectar no pero limpian de manera increíble se echar que era pero punto en un segundo de clara ahora están bueno llegar a un poquito más parados los muchachos de la arena tan a manos del señor zzz si vamos a ver entonces si tiene problemas o no con ese carrito bueno igual está todavía en juego ok si es que se cae va a trolear un poquito ok se estopea con esos árboles y acá va a estar algo complicado de subir por esa pendiente a ok subió pero está tomando bastante barra de control ojo que ya está casi al 50 por ciento ok pero mira de un solo golpe se ha ahorrado bastante creo que le va a tomar a la primera barra primera barra y ya con eso sí definitivamente va a comitir con esto ahora ok trata de posicionarse entonces ojo que pueden no ya lo vieron el tan llevando su carrito entonces ok vamos a ver si ese carrito uy casi trollea un poquito el carrito de sube arriba de ese camión y podría causar destrozos ya bien posicionado el carro falla ese golpe entonces deciden a van bueno retrocederlo en este caso el tan retroceder un poquito ese golpe que logra dar a nick segundo golpe para él el super inexistente todos están muertos ahorita el tan está completamente solo esto lo sabe como que el tan no le dio inca para adina no 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 le dio decidió guardar simplemente pero yo diría que lleve el carro ah bueno no ya imposible llevar el carro aquí increíble el performance individual de los muchachos ese skill fue todo la verdad porque se agarraba el hunter ok y están avanzando simplemente sería increíble que ese carro se mueva no pero no se mueve lamentablemente para el tan y bueno tiene que entrar tiene tiene que al menos tiene que asegurar ese boomer tiene 3k de vida nada más el tan va a entrar con 10% de barra de control vamos a ver si es que logra darle early bueno una especie de early este smoker no el hunter tratando de ingresar brutal es kit para ese hunter inexistente el support mil de vida y si va a ser bueno brutal brutal el posicionamiento de los survivals estoy anonadado y es que es es un balance general o sea mira la capacidad de push es tremenda le han quitado el 50% de vida en la primera vez que comitió y aparte de eso limpiaron todo el hit de manera inmediata si entonces ojo con esto 740 de bonus y claro ya la mitad del mapa vamos a ver si es que estos hits logran rascar algo de daño para para equiparar un poco la balanza ok hunter entonces esponera en la parte de arriba en el techito y desangrándose dina ok deciden ingresar entonces logra capear el jockey y el hunter que está teniendo problemas porque se atraca y el charger que no logra conectar con nadie es peter lanzada al suelo y ahí quedaría el hit en el chat nos preguntan cuánto capítulo tiene este mapa contando la final 4 si la final es el cuarto capítulo exactamente y la final se juega también o sea y si hay cuatro mapas si formato dead center si es como dead center ok vamos a ver si este boomer logra entrar con un rocket desde ahí está teniendo algo de problemas si no logra al final encontrar el respawn el hunter que ingresa junto con el jockey pero M2 para frenar su asedio y ahí quedaría y el gordito logra vomitar a uno buen insta clear igual eh 0,5 segundos si se ha atorado discreet se atoró con una maderita y pasamos a la parte más peligrosa del mapa si la zona donde hay instas no pero mira como le han robado el spawn de manera inmediata al charger ah muy rápido de manera inmediata el charger no tu me parece que vio arriesgarse simplemente va a atacar bajando voy a expectear al primero que baje porque abajo no se ve absolutamente nada en cámara libre ok yo lo estoy viendo con ghost nada más no hay de otra si tenemos spitter, charger, hunter y smoker lo máximo es el surprise gente son lo máximo ok mira como logra capear el hunter ahí y el charger que ok no se como fallo el charger o sea soy consciente que trató de stunnearlo para poder conseguir más daño con el spitter ok brutal el heriote que acaba de causar ahí el spitter tiene una nueva oportunidad oye ese grito mano ah ese es una witch siempre es parte del mapa voy a ser la witch y bastante bastante curioso no? ese charger oye ya lo vieron a jokey si de hecho hay alguien a las smoker también no perdón el hunter si un incapacitado entonces y el bonus bajando ah? ay yo ese guitarrazo este discrito sí Así que... Segundo crucial para el Link of the Min. Oh, I'm super. Detina. Ok, ese char que hace un pre-char de la parte de arriba. No logra dar, lo limpia bastante rápido. Y es bonus de 500, ¿eh? 513. Un K, 900... Bueno, un poco... 880, pero es la diferencia. Brutal primer capítulo. El King Lau dice, miren esa limpieza. No como la que tengo en casa. Ah. A ver, es la importancia de usar los carritos, más que todo. Bastante, o sea, clean el performance de Ways in the Favela. Como es usual, la verdad. Es un equipo bastante sólido. Están siempre atentos con los clears. Y nada, creo que no nos han defraudado en esta... En esta primera ronda. ¿El cual? Sí, está bien, está bien. Me sirve, ¿no? Vamos por... Este capítulo que es... Medio complicado ahí. Va, se tiene el tanque a 40%. Sí, exactamente. Y vamos a ver... Cómo procede el primer hit. Así es. Entonces, comenzamos con la segunda parte, ¿no? Segundo mapa de esta campaña. Ya tenemos a los supervivientes. Entonces, The Boys in the Favela con Dina South District Caution a la cabeza, ¿no? Por bastante, diría yo. 1036 a 127. Ya se metieron el terrible wipe en el mapa anterior. Pero, ojo. Vamos a ver en este... En esta escalerita, ¿no? Justo he estado viendo que muchos son estos puentes que vienen aquí. Y hay bastantes... Bastantes puntos, ¿no? De cómo quitar bastante, bastante unos. Por el momento tiene un setup de dos pump, dos manc y, ojo, subieron de frente. No expone absolutamente nada el hunter. Increíble. El skid que termina comiendo a ese hunter. Nada que hacerle. Espero ahora tratar de volvitar un poquito. Vemos que escupe, pero ahí nada más. Pero, ojo, tratan de limpiar a Dina. Dina recibe un golpe nada más. Que bien, bien. Bastante clear. Como vuelvo a mencionar, el performance individual de los jugadores. Increíble lo que juega So. Skid. Hunter que veo. Hunter que skiteo. Así que ya están avanzando. 24% de mapa. Y el tanque es al 40%. Como ya habíamos mencionado. Es la experiencia del juego, ¿no? Dime. Sí. Se nota que tiene una sinergia bastante impresionante. Y, ja. Rocketbook termina siendo efectos solamente a dos. El hunter trata de agarrar a alguien. Falla el primer salto. El jockey termina siendo delito de manera rápida. El smoker jala unos cuantos segundos. Pero ahí el performance, como dijo mi estimado amigo Ken Lau por ahí. No como los que tengo en casta. Limpian de manera rápida. Y están llegando, pues, ya a la parte de los... Este spawn del tanque es bastante complicado, ¿eh? Más para los infectados que para los supervivientes. Es que es muy amplio, en realidad. O sea, por como limpian los muchachos de Voice in the Favela... A ver, ¿no? A ver qué le sale. El speed ya spawnó en la parte trasera. El rocket spawn del charger. Pero así como spawnó rápido, murió rápido también. El speeder, ni qué decir. Tenemos un boomer en forma de fantasma. Y el tank, pues, a manos de Scoobies... Mientras que los supervivientes, ojo, deciden retroceder absolutamente todo. El boomer hace un rocket spawn perfecto. M2 deliteadísimo, ¿no? Nada hay que hacer para este boomer. Y el tank, ojo, está muy atrás, ¿eh? Pero igual lo van a enfrentar en el... ¿What? Están retrocediendo todos, ojo, ¿eh? Están retrocediendo. Que parece que lo van a enfrentar en la... En la catedral, por así decirlo. Ese tank está mamadísimo. Sí, pal. Creo que... No, no, lo van a retroceder aún más. Ok. No, tío. Mira todo el daño que está comiendo el tank. Sí, es que es muy buena estrategia por parte de los muchachos de Voice in the Favela. Mira, mira, lo van a volver hasta el inicio. Y obvio, tiene que bajar y... Ah, no, es que va a recibir bastante. Sí, el chip va a ser increíble aquí. Sí, mira. El chip va a recibir el tank va a ser impresionante. Va a entrar con algo menos de 2.5k. Exactamente. Ojo, y el support si es que no hace algo... ¿Qué? ¿Qué? Men, qué increíble, tío. Llegó con el 40% a la puerta, dio dos pasos y murió, men. O sea, increíble. Men, pero este es arriesgadísimo. Obvio, pero... Y les ha salido de manera increíble, men. Qué bestia, de verdad. Me ha dejado no nada, ¿no? Bueno, una vez más, la Voice in the Favela reafirmando por qué son uno de los mejores equipos del mundo. Tío, es que... Es que esto... Hay muchas cosas que tienes que considerar aquí. Y es que... O sea, te puede agarrar el hit. Te puede cagar. Entonces, la limpieza tiene que ser brutal. Entonces, tienes que aguantarlo exactamente en la otra parte de la escalerita. O sea, en el puente... En el puentecito que hay ahí dentro para poder chipearlo. Y les ha salido increíble. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ah, F-Hunter. Ya, o... El Charter va a ser un Rayshard. Perfecto. La combinación con el Spirit en dos cuantos segundos. Nada más. Vamos a ver si tiene una comiendo un poquito de daño. Niki, efectivamente. So... Perdón, Dina come un poquito de daño. Pero esta jugada... Bueno, si es que los equipos están más o menos a la par es un poquito arriesgada porque los supervivientes retroceden absolutamente todo. Hay nuevas oportunidades de hit y esas cosas pero para los muchachos de Boyce y la favela al parecer no les afecta. Como lo vuelvo a mencionar desde el inicio de la partida performance individual y hit. Así que tenemos de manera de infectados un Hunter, Charger, Jockey y un Boomer tratando de quitar el Rocket Spawn perfecto que termina siendo el Boomer pero fue aún más perfecto el hit que se metieron los muchachos de Boyce y la favela que deleteron al Boomer en el aire. Al final fue 1,2 segundos el Hunter ya lo vieron se están disparando un poquito un poquito chipeado nada más así que decida retroceder un poco. Sigan avanzando ojo eh 57% de el mapa aún siguen con el mismo setup son dos Pump y dos Pussy ya están llegando por la parte del arco principal de este avanzando muy rápido. Chip el Chucky termina agarrando a uno termina siendo esquiteado ojo solita subiendo más esquites que Pounds de Hunter el Charger le trata de hacer un pequeño ariete lo logra no logra ser limpiado de manera rápida y el speed delicadísimo siguen avanzando chip level ojo 96% en ese chip level y bueno el no abrir y cerrar de ojos 70% de mapa la verdad ya están a punto de llegar justo a la zona de de rayoláser el evento si rayoláser el club perfecto termina esponiendo termina vomitando solamente al piso termina haciéndole tengo unos cuantos segundos nada más pero aún tenemos al Jockey Hunter y el Smoker podrá salir no no creo vamos a ver que salen 10 segundos nada más deciden activar el evento y deciden avanzar de manera rápida ojo les surra absolutamente todo y sigan avanzando los muchachos de The Poison ojo el Smoker termina agarrando unos cuantos segundos pero lo van a limpiar de manera rápida al parecer al final solo está haciendo todo el daño al final increíble al haberlo están utilizando a Dina de chaleco ojo no me sorprendería porque es el único que tiene baja vida y bueno pues tienen que guardar el bonus de South District muy buen performance activan entonces la alarma y quedan 24 comments remain pero ya están en el 90% del mapa y no creo que esto les vaya a funcionar a los muchachos de Upwarding Offline aparte porque tienen un bonus bastante alto así que dos commons se echar nefoneando trata de hacer un poquito de damage no lo logra el boomer perfecto rocket spawn no pero ya le había metido medos y su compañero trollea unos cuantos segundos nada más y bueno revienta a dos de sus compañeros ojo están tratando de limpiar absolutamente todos los infectados comunes y bueno pues creo que aquí queda el evento porque ya solamente faltaban dos commons y suben las escaleritas nada más ojo ya está o sea ya el hit está ahí a la vuelta el charger termina esponeando vamos a ver si termina agarrando uno si perfecto termina agarrañando pero vemos que termina agarrañando rápidamente pero no es suficiente al final la speeder que termina escupiendo y nada eso que demoró bastante la speeder demoró la speeder en esponear si no se incapacitaba rochelle si esto hubiera sido un punto muy bueno pero ojo Nick ahí atrás cubriendo a sou que es el que está con menos de vida ojo ya llegaron al refugio ya está queda uy el humor tengo que evitar y queda ojo increíble me muero por ver a los muchachos de favela de manera infectada o saber cómo lo manejan que lo juro igual ahorita como tengo el performance que han tenido el survivor ha sido bastante bueno bastante si bastante bueno en este capítulo han perdido un poco más de vida pero creo que la manera en cómo tomaron el tank fue magistral o sea fue digna de ejemplo de campeón de la UNT es más me ofendería si no lo hubieran hecho pero está bien entonces están de manera infectados los muchachos de topo de sin de favela y los muchachos de apparent of crime tendrán que sobrevivir a este mapita ojo que ya la diferencia es bastante abismal entre comillas son 2000 puntos a 127 pero aún falta la manera de superviviente de los muchachos de apparent of crime que tienen dos max dos pump y dos max por el momento tenemos un hit de hunter y un chargue y vamos a ver cómo va este hit bueno por ganas a ver cómo va este hit y este hit posiblemente defende el hunter termina siendo un wall game perfecto increíble al final trick up mira todo el daño tío que bestia posiblemente que incapacitado si es que no salte unos 4 segundos por favor falta ahí y al final no el speed quedó ahí el ariete bestial o sea se nos toca espero el último segundo para cargar para ocasionar la mayor cantidad de daño posible un perdeo casi un poco más de 150 de bonos en un hit hermano jockey hunter ariete y bueno speed combinación mortal en un lugar totalmente cerrado esto hubiera sido incluido mejor si hubieran agarrado dos infectados normales al final de jatra en la parte de abajo termina exponiendo posiblemente a llamar un poquito la atención si ya lo escucharon los muchachos incluso de pero nada deciden ignorarlo por el momento y deciden hacer un respawn el hunter y ya están en la parte exterior entonces los muchachos de appearing offline y nada el hunter aún no puede respawnear siguen en el refugio ok es que la distancia relativamente depende creo también de las curvas al final del enfoque termina exponiendo bases y termina jalando vemos el hunter trata de agarrar una en la parte exterior al final otra vez haciendo bastante daño a rochelle y rochelle no en el m2 se salió aquí y deleteado ojo terminó fallendo un poquito el espíritu el esmofer escondió primero y otras pindras para dutch rock bastante bueno los muchachos de poesina favela entonces el tank termina expandiendo de buena manera y posiblemente metan un hit los muchachos de poesina favela para que no retorcean o que no les conviene no creo que quieran hacer lo mismo los muchachos de offline así que al parecer van a hacer lo mismo el charger está buscando un posicionamiento más o menos bueno el boomer termina siendo deleteado ni bien spawnear así que muy bien por parte del boomer tratan de buscar un spawn y el charger el tank está quedándose bastante bastante atrás ojo tienen que hitear ahora los muchachos o posiblemente hiteen este callejón que es bastante cerrado para ganarle un poquito de tiempo a el tank así que el smoker si termina spawneando perfecto termina bajalando unos 4 segundos nada más pero vemos que no es suficiente así que no va a ser al otro lado el tank está bastante bastante atrás están tratando de hacer la misma ojo así que hunter encargados de impedir que lleguen los muchachos o posiblemente cuando regresen van a meter un hit similar al que hicieron y ah no si parece que van a dejarlos regresar para que sencillamente el tank pueda entrar con un buen support aparte tiene full hp y si va a meterse de cabeza entonces está tratando de hacer el zig zag el zig zag y el hunter trata de jalar un poquito el agro como si hubiera en el lotados al final el tank termina entrando con poca vía nada más pero finalmente uy 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 al final esto va a ser bastante malo double punch no me digas que va a ser un wipe al final si termina unos cuantos golpes nada más al último superviviente que en este caso es nick lo ver terminas un incapacitado y ok buen performance de los espectadores ojo ese es tu cap clave y el jockey sacando uno de los supervivientes para se quedó mudo el blaze si ojo fue double punch un double punch bastante bueno y bastante eficaz porque pudo haber limpiado el hunter o al jockey pero ese double punch clave se juntaron mal ahí los supervivientes así que uff que opinas leis pero aquí estoy se escucha si procesando todo no si de hecho si si estuve viendo todo solamente estaba muteada pensé que y eso que mi micro se prende de color cuando no está muteada pero bueno nada ya estoy acá la diferencia básicamente ahí la marcó que los infectados sabían en qué momento salir y sabían cómo cómo entrar y el tank a quién focusear esa fue la principal diferencia gracias a eso fue el guay más que todo entraron todos detrás o sea fue como que llegó el papá y los hijos estaban atrás porque el tank estaba chenequeto total feliz si ok vamos a ver entonces el hunter saltando de un lado otro que no logra capear a nadie y el jockey haciendo ese raid pero lamentablemente el speeder se desaprovecha y bueno sí básicamente eso fue lo que pasó sí tenés micromoleado viene el mapa más complicado de jugar de todo dos tanks de toda la campaña dos tanks y ojo ojo que están separados pero bueno no es es que es su posicionamiento o sea son dos dos mira vamos a ver este charger que no logra logra llevarse mira pudieron haber hecho un two pudieron haber hecho un two cap aquí pero nada mira solo dos son suficientes para matar a los tres de haber salido el two cap lo como este modelo te hubiera puesto en una situación bastante problemática y ya está el tank primer tanque a mano del señor daturas o daturas primer tanque entonces ¿sabrá el camino a este tank? creo que está teniendo problemas ya lo encontró ok ya lo encontró como que tienes que practicar bastante para poder saber ese si no es fácil perderse ok mira están atentos ahí para el push el tank retroceder wow ahí voy mira brutal como el tank está yendo y cuánto push le están metiendo ya tiene casi un K menos de vida si va a entrar con un K menos de vida y ahora son 2K mira como está bajando la vida el tank es temible ya está al 50% este chargue que no logra dar y el chargue antes de aterrizar ya está limpiado el smoker que jala al olimpio de manera rápida el hunter que está ocasionando un poquito de daño tiene acorralado a él dice el tank no le queda más que lanzar piedras si es que no mira esa bailada de piedra muy buena y ahí quedó el tank ¿viste la limpieza del chargue? es como que ni bien cayó al piso y se extinguió no le alcanzó ni para llegar a a capear brutal la limpieza de ese chargue ok tiene el segundo tanque después de este hit bueno tenemos boomer chargue yoki y speater así que vamos a ver preparado el boomer dime pueden lanzar y en el tercer mapa si pueden matar y en cualquier momento en realidad menos yo estoy prohibido el caster no pensó gracioso estoy baneado delante y bueno ok vemos entonces el chargue saliendo junto con el yoki lamentablemente el chargue no logra dar la speeder se desaprovecha y bueno bonus de 1232 ojo que es increíble es demasiado 1232 de bonus ahora el segundo tanque a manos del señor clover lo van a pelear de todas maneras en el mismo lugar no y van a vaquearlo desde el inicio creo que es lo más factible ok vamos a ver entonces no sé cómo se rompió esa lengua pero voy agarrado a discreet vamos a ver qué infectados qué supports tienen sí mira lo van a pelear en el inicio tienen un boomer boomer hunter y chargue yo mataría chargue trataría boomer cómo se llama el mapa el mapa se llama hunted forest life hit blocks vamos a ver el tank entonces sí ya tiene que entrar ok le están quitando bastante vida es un K menos de vida le siguen pushando sí también muy buen push que le están metiendo el tank tiene dos K de vida nada más sí sí va a ser el bodyblock ahí para que no pueda limpiar al hunter y lo sigue limpiando probablemente sea otra rojita no va a esperar el timing perfecto entonces para golpear segundo golpecito y bueno buena sabia decisión de irse el tank ahí luego que tenía para ver si es que encuentra otro hit pero no lo van a baitear ok al menos dio un golpecito más completamente innecesario pero bueno que fue loco plá trató de baitearle ese golpe pero no le salió bastante bien con la predicta ok ahora ya no existe tank y el bonus asciende a 882 bastante el bonus que ha bajado de ese tank buen bonus ha bajado ese tank pero están bien parados para haber enfrentado a dos tanks si la verdad vamos a ver tenemos Speeder Yoki y Charger ok tratando de baitear entonces el Charger que es limpiado de manera inmediata la Speeder que se desaprovechó y el Hunter y el Yoki que fue no lo que pasa es que lo que pasa es que no era baitearon al Charger y el Speeder no debió entrar porque aún le quedaba un Hunter bueno van por el respawn simplemente porque si todos entraron por ahí se morían todos todos salían de un mismo lugar si definitivamente ok este gritito bien gratuito ok muy buen Warpian que hace ahí la lengüita por la parte de atrás y el Boomer que no logra encontrar el Spawn el Yoki está haciendo su trabajo de la separación le está quitando bastante vida ojo con eso pero bueno no tiene bonus el señor Cushion al menos no el bonus de vida solo Favela y Discreet tienen todo el bonus así que deben chalequear todo lo posible tanto Dina como Cushion básicamente ahí al refugio les queda por lo creo que un hit y eso si es que lo rushean puede ser que se llegue ok y este Charger haciendo lo suyo mira llevándose hacia la puerta lograr un slam y este Speeder le va a quitar bastante vida ahí pero era lo que comentaba justo están focusiendo a los que no tienen el health bonus no había wallback se quedó ahí pero el damage bonus si bajó bastante ahí bonus de 556 bastante decente 3500 puntos 3.5k en el tercer mapa es brutal esto es es verdad es increíble bueno F ya no pero bueno gente no olviden de dejar su reacción dar follow si es que les gusta el stream y no se olviden también lo más importante compartir para que así este cast pueda llegar a mucha más gente sigue o gente no faltan dos ¿no? faltan sí esta y la final ya está bien ya después nos vamos a almorzar ¿almorzar? sí sí dormí toda la tarde recién no almorce ¿y ya no vas a cenar? no cena a las 4M ajá ah cenas en el desayuno sí sí así ahorro una comida del día mentalidad de tiburón peloco está bueno ah te dicen tiburón blanco de vez en cuando se come un hombre está bien está bien no se juzga está bien se acepta este stream es open mind está bien está bien me gusta me agrada ok vamos a ver entonces oportunidad de los chicos offline como terrible pop porque no la pude ver porque no estaba en el pop de coach muy buena vamos a ver el hunter que está teniendo bastantes problemas y el speeder que no le queda más que bueno hacer respawn completamente desaprovechada el speeder pero muy mira han prendido me parece que han prendido el switch aquí los chicos ya están avanzando bastante bien creo creo no ya fue ojo bastante cerca el primer tank van a aguantar hit ok creo que sí vamos a ver si es que baitean bien en esta partecita no les conviene si tienen speeder y charger ojo y un boomer ok nada esperando simplemente el boomer va a tratar de entrar con rocket tratando de tomar posición ahí arriba del balconcito ok ok pasaron esto puede salir muy muy mal para los muchachos de ojo que pasaron ah no van a esperar van a esperar al último ok van a esperar a los últimos a nada van a salir ok mire ese gordito brutal el popeo entonces la lenguita de la parte de atrás pero el charger no logra salir está esperando efectivamente está esperando a eso vamos a ver si es que logra agarrar uno efectivamente logra agarrar uno pero el speeder ojo que la intención estuvo bien o sea el speed hizo el bloqueo querían que se separen nada más por el si el charger hacía todo el daño posible pero no contaban que se quedaran con 2-2 querían un 3-1 pero bueno rompió el mapa el tag rompió el mapa esa puerta ¿no? si no sabía que se podía hacer uy buen boomer ¿podría aprovechar esto? o tal vez no no pero es muy riesgoso es un lugar bastante abierto solamente espere el hit completo ok imagina se come una roca increíble va a probar roca no creo ya está si efectivamente va a tocar el suelo con 4k de vida pero mira brutal el early ahí del hunter y mira como lo está tratando de acorralar segundo golpe para elis tercer golpe y si va a resultar en el primer incap ahora se va en busca del coche mira brutal el early que le da el smoker también nuevamente bueno ya no sería early pero al menos la asistencia con esa lengua para darle el segundo incapacitado 700 de vida ya va a morir el tank y una piedrita completamente gratuita y va a esperar super con 30 de vida ojo esta piedrita no me digas que sea dos incas si menos bonus es bestial no nice boomer rojo eh no ya está le queda 30 de vida nada más al tank estaba muy loco como para poder hacerlo pero muy buena saben cuando entrar los infectados bastante bien esto ok esas voces ok van a aguantar hit simplemente si rompieron vamos a ver si acercan de nuevo a este lugar vamos a ver si es que el gordito si gordita esta vez si conecta el spitter que ok el spitter no logró responder creo que se la van a guardar si se la van a guardar están en busca de ese charger que saben que puede ser desastroso si conecta con el spitter arriesgado esto de nuevo pero bueno vamos a ver otro tank el segundo tank a manos del señor caution el capitán no ah no el capitán es script creo mira el hunter ahí rascando el máximo de daño ya no existen píldoras hay uno desangrando dos desangrándose y están bastante lows mira por donde están en el tank abajo es que estaba bien bien difícil la situación no no me sabía esa parte por ahí había que ir no no o sea es un shortcut en realidad brutal conocimiento del mapa ok gordito que no logra conectar entonces esperando el tank su support va a ser entonces smoker yoki probablemente les den un hunter dice que hablas el capitán es mi causa caution sí pero cada vez que se inscribe cambian de capitán así esta vez como capitán está aparece el script ok vamos a ver si va a tocar el suelo con 4000 de vida nuevamente y el tank si están pushando bastante bien 3k de vida logra dar el primer golpe rochelle segundo golpe bailado entonces lamentablemente ok está teniendo algo de problema pero igual está tratando de reducir al máximo el bonus listo primer incapacitado entonces 1000 de vida nada más y el charger ahí dando golpecitos ok un golpe gratuito segundo golpe ok dos incapacitados nuevamente ahora sí no existe health bonus para los chicos otro de esos incapacitados de hecho ya no tienen bonus ya no hay solo el damage bonus muy poquito 22 de bonus todos en bleed out un hit próximo en este este pasillo y podría ser crítico y ojo que el speed ya se está posicionando well ok este hunter que entra bastante rápido el boomer por atrás que impacta en dos no ok otro incapacitado más entonces wow brutal stomp ya déjalo está muerto todavía falta la final incluso sí de hecho falta la final todavía siempre se juega por el honor está ZZ está en blanco y negro ah uy encontré una pin sí de hecho sí ZZZ está en blanco y negro ok y el charger entonces que logra impactar en Rochelle el gordito que logra mojar a 3 y a nada de cárcel Rochelle Yo creo que Está complicado que lleguen Sí, está bien difícil De que puedan llegar al refugio Sí, ahora tenemos Jockey, Spiller, Smokery y Hunter Probablemente toquen este hit Y mira, sí, se incapacita con un common, creo, ¿no? O fue el Hunter Creo que lo venía Ok Uy, sí, brutal el ácido entonces Para evitar que lo revivan El Jockey que simplemente araña Saltando un lado a otro Está bien, está bien Y bueno, ya no existe bonus, ahora sí Cero de bonus Ojo que hay un Hunter arriba Aquí puede quedar todo Posicionándose el Charger también Ok, no logra impactar el gordito Vamos a ver si este Charger logra hacer algo Hace el Rocket Charge Y bueno, primer muerto entonces El señor Dathuras O bueno, señorita parece, ¿no? Usted nunca sabe Puede estar Tal vez el caso de Friki Exactamente Encima se pone Silvia, ¿no? Acá Confundo CPG Delatándose Sonó mal, tío Ok, bueno Otro incapacitado en todos los humanos De ese Charger El gordito Que vomita Y va a estar complicado levantarlo Dos muertos Qué fochis El Friki me está puteando por isterno Que no puede comentar en Facebook Ja Dímelo, dime en Facebook, mano Ahí cero tu comentario Hunter, entonces ¿Qué pone? Vamos a ver si efectivamente Hacen un Tuca bastante bueno Junto con el Splitter Y los dos mueren al mismo tiempo Al mismo tiempo murieron Terrible, hermano Completamente terrible Lo que pasó aquí ¿Cuál es su número de CL-View Survivor? O como se escriba A 60 y... No, perdón Ahorita se usa la default del juego Es 51 ¿51 es? Sí Default es 51 Pensé que era 70 Y es CL-View Model FOP O sea, FOB Survivor Ok ¿Por qué? ¿Cuánto pensabas que era? 60 ¿Menos? 60 No, no 5-1 5-1 Ok, estamos en la final LOL LOL No lanzaron GG Increíble La RPG Todo tuyo Se nota que no es Sudamérica Se nota que no es Sudamérica Ah, la mierda No termina spawneando Al final El Charger Bueno, pues F, ¿no? Con 452 Termina spawneando Y solamente quedan El Jockey Y Spitter Solamente murió El Smoker Del Charger Trata de hacer un poquito de daño Al final Choca con la pared No pasa absolutamente nada En menos para este Jockey Y aquí quedó Y ahí Speed, Speed, Speed Speed Muerta nada más A parar las balas Con el pecho Final Igual ni tenía carga ¿Eh? No, no Sí la tenía Sí la tenía O el CB Pero no sé por qué No escupió Pero igual Ya están en la parte de abajo Los muchachos De The Boys in the Favela Obviamente Mostrando su prioridad Tiene el score 3611 Están subiendo A 917 Ya están subiendo Aquí las rejitas Los commons Y el siguiente hit Tienen los muchachos De The Pirate Offline So, Swiggy A Charger A Smoker Y bueno Terminan muriendo De manera rápida El Charger Terminan siendo leteado El Gummer Solamente de un mitad Uno Y el Smoker Trata de jalar Pero ojo Lo limpian De manera rápida Al nuestro querido Amigo de Ultima Y sigan avanzando El Charger Bueno Bueno Aparte de arriba ¿No? Bastante Bastante chipeado Pero ojo Sí Responde Yo aquí De manera de fantasma Entonces Y tenemos unos puntos Segundos Nada más Para saber Cuáles son Los otros Dos infectados Especiales Que van a ayudar A los muchachos De The Pirate Offline Aparentemente Es un Speeder Charger Jockey Y un Boomer Ok Dos supports Y dos Capers Así que Vamos a ver Cómo le manejan En esta parte Angosta Justo cuando Están saliendo De él No Camina de M2 Camina delitando De manera rápida El Jockey Charger De hacer un ganito Pero vamos a ver Sufimiente Al final Escupe Y un poquito De daño Nada más Para Cotion Cotion Recibiendo un poquito De daño Ojo Lo están haciendo Muy bien Los muchachos Nada mal Esta parte Es un poco difícil Llega las escaleras Pero La manejan Bien Lo están manejando Muy bien Los muchachos Se la saben En la perfección Siguiente hit Entonces Para los muchachos De Affirm Offline Un Smoker Hunter Jockey Y un Boomer Así que El Jockey Vamos a ver Si termina saliendo Los bongos Termina jalando Un perfecto En la herida Que termina conectando El Hunter No termina agarrando Absolutamente En el boom Perfecto En la parte de abajo Siendo víctima De ese Hunter Pero Aquí queda el hit Ojo Muy bien Pero Oye No se han persiguió Ahí todo el daño Así que Encontraron un april Se la comieron Y siguen avanzando Los muchachos De los boys En la favela Seguros Y bastante cerca El tank Jep 67% El tank Ojo Y están Actualmente Pues Los muchachos Se encuentran En Ah Lo veo No se olviden Que el tank Como que se buguea Aquí Afuera 6-3% 3 puntitos más Y aparece El tank O 4 puntitos más Y aparece No como te digas Se buguea Se le fue 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 Está mal el número Es como el 80% Básicamente Ah Ok Entonces el Target Termina Equivocándose No Aquí siguen avanzando Ojo Falta regular Todavía Vamos a llegar Al puente Ojo Ahora sí Aquí recién Vendría a ser El tanque Uy Entra en la parte De atrás Termina agarrando Lo perfecto Junto con el spear Haciendo una pequeña Combinación Ojo Y deciden retroceder Un poquito No Sigue avanzando Van a tratar De agarrarlo Con todo Ojo Con este tronco Troll No incapacita No incapacita Así que Y eso Creo que Uno baja vida Y el otro No creo No Ambas bajan vida Entonces Primer Troncazo Termina fallando Este tank A manos De Datras Entonces Termina conectando Solamente Un tronquito Dina Con la mitad El HP Termina comiéndose Rápidamente La píldora Así Si yo también Pensé lo mismo Que facilmente Se lo iba a llevar Pero al final No Y lo botará No Lo tiene a corralar Sí lo va a corralar Y lo va a terminar Incapacitándolo Nada más Está yendo rápidamente Hacia El tronco No termina conectando Esta piedra Y antes de que llegue Al tronco Pues termina Haciendo Daño decente Daño decente 44% De push Para Cosh Ojo Y al final Le cortaron The Pills Cosh Y Dina Amplit out Mientras que Discreet Aún mantiene Todo Todo Entonces ya están En la parte Del puente Están avanzando Ojo Están muy rápidos Ojo Están De manera Increíble Están bastante decentes El Hunter Termina spaneando Perfecto Google Jump Termina siendo Efecto Al final El Goomer Termina la acumulación Todos están Funcionando Solamente A uno A Soul Otra vez Chalejiendo Todo el Pero ojo Esta vez No recibió Tanto Tanto Daño Sigan avanzando Los muchachos Así que al final Deciden avanzar Por la parte De Ese Men Que van a llegar Al rescate De hecho Ya está En el rescate Solamente Tendrían que Bueno Estar lo de siempre ¿No? Sí Sí Tanque Entonces Si crees que Un increíble Skid Que termina llevándose Al final Se lo puede llevar Puede ser Un doble Increíble Loool Brutal Doble Insta Aquí Al final Muy buena Por parte De ese Charger El Caution No puede ser Vivo Caution Sí No lo sé Ok Loool Help me Es muy buena El doble El doble Insta Aquí La verdad Brutal Ese ariete Help me Bueno Se fueron Con el honor De hacer una Insta Fue doble Incluso Pero bueno Una ayuda Porfa ¿Cómo hago para que los infectados Comunes Desaparezcan? En Los parámetros De lanzamiento Guión LV LV Ok Se buggeó Sí Yo también me buggeé No Ya estoy Yo no Aprete F7 Ah ok Se desbuggeó Sí Ya estoy Thank you Pero no thank you Porque se desbuggeó Solo Ok Segunda parte De este Mapa Final Entonces De Haunted Forest Se vienen Los muchachos Bueno Al menos Se van con un buen Se van con doble Insta ¿No? O sea Ah El Charger Termina respondiendo De manera rápida Vamos a ver si termina Haciendo un poquito De daño Y bueno Aquí queda el hit No llega a mayores Van bien Van bien Pero bueno Ya esta partida Está Super F Para los muchachos Siguiente hit Para los muchachos De The Boy Se da for Balloon Hunter Charger Boomer Y en unos cuantos segundos El Boomer Tiene la parte de arriba Ya lo vieron Lo están chipeando Pero ojo Como llegó ese boom Hasta el otro lado Llama a la horda De los infectados comunes Y siguen avanzando Los muchachos No se quedan ahí Nada más Están esperando Que absolutamente Toda la La bahia suba Y tenemos al otro lado Un Charger Tenemos un Hunter Y una Spinner Un hit bastante prometedor Sobre todo En un lugar cerrado Como este Y el siguiente Capper O el siguiente Hit Perdón Si efectivamente Es un Capper Que es el Jockey Van a tratar de hacer Absolutamente todo lo posible En la parte De atrás Pero el Hunter Está bugueado Creo No al final Si trata de meterse con todo Trata de ser perfecto Al final van a hacer No al final No lo van a hacer Absolutamente nada El Jockey se está llevando Si el Tricap increíble Al final el Jockey Se lo está llevando En la parte trasera Va a terminar siendo Un incapacitado Y queda solamente No al final Lo limpiaron A la justa ¿Quién lo limpiaba? ¿La Jockey? Este Squeeze Squeeze Si lo limpió De tan lejos De tan lejos De oh Nice Espérate Se movió Al Hunter Lo veía muy muy bien Ok Entonces Seguimos esperando El siguiente hit De los muchachos De To Paisito A papá El Hunter Va a tratar de hacer El El de las paredes Al final Otro Tricap Posiblemente Otro Tricap No Pudo haber sido Tricap La verdad Pero el Charger Decidió arañar Perfecto El número De la parte de arriba El daño que está recibiendo Es bastante prometedor Si lo revientan Puede ser un Quad Cap Un Quad Boom Perdón No solamente quedan Tres Bumeados Y el único Limpio Sigue avanzando Y ojo Que les están quitando Bastante Bastante Humbos Ya no Si Dos Píldoras Menos Dos Píldoras Menos Está un poquito De las paredes Se han sido incapacitados Ya tenemos el spawn Del Hunter En la parte de arriba Va a tratar de agarrar A uno Si perfecto Lo logra Junto con el Speed Unos que sigue Haciendo bastante daño Y se están turnando Los muchachos Para seguir haciendo Bastante daño Va a tener un Unas fin incapacitados Si perfecto Increíble Si El Stump A propósito Para que No exista este Stump Dos Frames ¿No? Dos Frames Muy buena Por parte Los muchachos Si un Cap menos Es decir Una Peel menos Y solamente Death Rush ZZZ Con el poco bonus Que les queda Tratando de llegar A la parte exterior De este Gran Tune Subimos dibujando Subimos dibujando Posiblemente No lleguen al tanto De rato Si es que siguen Hiteando así Los muchachos De la Poison de Familia De Hunter Otra vez De hacer un Wall Jump Termina haciendo bastante No Ya lo vieron Tratando de chicarlo Pero no lo logran Al final Ya vieron El Smoker Termina haciendo La 1 Perfecto Y al final Perfecto El Hunter Termina haciendo Otro Cap Que bien Hitean tío Si O sea Mira Ojo Con la pasiva O con el Stump Del Boomer Otro Inca ZZ Para abajo Y Quad Boom A favor de los muchachos De la Poison de Favela Ojo Ojito Shit map No No Se están tirando Terrible Terrible beef En el chat Se calentaron Un poquito Las cosas Al final No Nada Los 8 son amigos Están bromeando Nomás Dejan meterme Esa zompe Sushi Al final La Speed Termina Estupiendo Bloqueando El camino A los muchachos De The Spirit of Fire Terrible Toxic Le hizo Se suicidó Lo Pensaba que podía Dropear Y se murió Murió El Charger De la parte de arriba Termina cogiendo Solamente a uno Y vemos lo que pasó M2 A este Boomer Termina siendo Lteado Solamente quedan Uno ¿No? Un muerto No Lo está reviviendo Dos Lo revivieron Dos Al final Termina cortándose La lengua Y decían avanzar Los muchachos De The Spirit of Fire El smoker Perfecto El tupo No Prioridad El Hunter Bueno Y el Hunter Va a terminar No Al final No No limpian De manera rápida No terminen Capitando Absolutamente GG No van a jugar El Tank GG GG al parecer Entonces No pero Lo lanzaron GG Close Game Así es GG en manos de Están a manos De Caution La verdad Pudo haber sido Para cualquiera Y nada Ahí queda GG Grutal Match Impresionante Después Si Disfrustan Amable Pasarme Los scores Más bien 4337 A 1426 Brutal Igual